hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal del poder del cupón mi nombre es fátima y al día de hoy les estaré presentando mi compra de cvs recuerden estas ofertas comenzaron domingo 25 de abril y terminan sábado primero de mayo comencemos lo primero que estuve adquiriendo fueron los cover girls esta semana están en promoción compras 2 te regresan 6 de extra y aparte la máquina roja nos está dando un cupón misterioso el límite de esta compra es de 1 por tarjeta estuve adquiriendo estos lapicitos que tienen un precio de 6.59 una bibi green de 8.99 en un total de 15.58 estuve ocupando el cupón misterioso de 3 dólares un cupón de 3 dólares manufacturero para ojos cosas de ojos un cupón de 3 dólares de cover girl para productos de rostro 3 dólares en 15 de cover girl de la máquina roja en un total de 12 en cupones a 15.58 le quitó 12 me toca pagar 3.58 pero me regresan 6 quedándome totalmente gratis con una ganancia de 2.52 ese es el cupón de 3 en 15 de cover girl de la máquina roja el de 3 dólares misterioso que nos estuvo dando la máquina roja esta semana el de 3 dólares para el producto del rostro y el de 3 dólares para el producto de ojos también estuve realizando la oferta de los stay free esta semana está de promoción gasta 12 te regresan 5 de extra para el límite de 1 por tarjeta y están compras 1 el otro mitad de precio y en este caso yo estuve adquiriendo esos 2 stay free de 7.99 estuve pagando unos 7.99 y el otro mitad de precio de 4 dólares dándome un total de 11.99 ahí ya estoy completando la oferta pero tenía un cupón para cuidado femenino así que también estoy agregando un carefree de 4.79 dándome total de 16.78 estoy ocupando un cupón de 3 dólares de stay free de la máquina roja y lorena nos dejó saber que los dos cupones de 3 dólares en 2 stay free se estaban juntando así que estuve regando los dos y el de 3 en 15 cuidado femenino dándome total de 2 en cupones a los 16.78 le quitó 12 me toca pagar 4.78 pero me regresan 5 quedándome totalmente gratis con una ganancia de 22 centavos es el cupón de 3 dólares en stay free el de 3 dólares en 15 para cuidado femenino esos son los dos cupones digitales de 3 dólares para los stay free también estoy realizando la oferta de los colgates aquí estoy haciendo tres ofertas diferentes ya que los cepillos están en una promoción de comprar todos te regresan 5 de extra para el límite de 2 por tarjeta con un precio de 4.49 cada uno los enjuagues están en otra promoción de gasto compra todos te regresan 5 de extra para el límite de 2 por tarjeta a un precio de 4.49 cada uno y también estoy haciendo la oferta de las pastas colgates que tienen un precio de 3.99 compra todos te regresan 4 de extra para el límite de 2 por tarjeta aquí les muestro cómo me estuvo quedando esta compra dos pasas de 3.99 más total de 7.98 dos cepillos colgates de 4.49 en total de 8.98 dos enjuagues vocal de colgate de 4.49 en total de 8.98 en todo me a un total de 25.94 estuve ocupando dos cupones de un dólar para las pastas dos cupones de un dólar para el cepillo un cupón de un dólar para el enjuague vocal digital un cupón de un dólar para colgate impreso y 5.25 de colgate de la máquina roja dándome en total de 11 en cupones a los 25.94 le quito 11 me toca pagar 14.94 pero me regresan 4 por las pastas 5 por la promoción de los cepillos 5 por la promoción de los enjuagues dándome en total de 14 en extra para quedándome a 94 centavos o 16 centavos cada producto que me parece súper bien es el cupón de 5 en 25 para productos colgate el de un dólar para el enjuague vocal digital el de un dólar impreso para el enjuague vocal los dos de un dólar para los cepillos y los dos de un dólar para la pasta también estoy realizando la oferta de los desodorantes short como saben esta semana está de promoción a dos dólares y te regresan dos dólares de extra vas quedándote totalmente gratis así que aprovechen chicas por estos productos gratis aquí les muestro cómo me estuvo quedando toda la transacción ya que toda esta la estuve pagando junta un producto de short de dos dólares dos pasos colgates de 3.99 me da un total de 7.98 dos cepillos colgates de 4.49 me da un total de 8.98 dos enjuagues colgates de 4.49 me da un total de 8.98 los dos stay free uno de 7.99 el otro mitad de precio de 4 me da un total de 11.99 un carefree de 4.79 un lapicito cover girl de 6.59 una bb green de cover girl de 8.99 me da un total de 60 con 30 y como pueden ver aquí están todos los cupones que ya les enseñé anteriormente en todos me damos un total de 35 en cupones a los 60 con 30 le quito 35 me toca pagar 24 25 con 29 pero me regresan 4 de las pastas colgates 5 de los cepillos colgates 5 de los enjuagues colgates 5 de los stay free 6 de los cover girl 2 del producto short dándome un total de 27 en extra para quedándome todo totalmente gratis con una ganancia de 1.71 que me parece súper bien como pueden ver aquí está mi recibo aquí está el producto short los colgates también están los stay free el carefree y los cover girl todos los cupones me pasaron perfectamente y exactamente como dijo lorena se estuvieron aplicando los dos cupones de tres dólares del stay free todos los cupones me pasaron perfectamente estuve arrolando 10 de extra va estuve arrolando los 10 del care pass y 5 29 aquí sale el extra va de los 5 polos de 6 frame el de 4 dólares por las pastas colgates el de 5 dólares por los enjuague poca al colgate el de 5 dólares por los por los cepillos colgate el de 6 dólares de los cover girl y el de 2 dólares del producto short también estoy realizando la oferta que dice gastas 30 te regresan 10 de extra para en ese caso yo estuve yéndome por las servietas bounty y el charme aquí les muestro como me estuvo quedando dos bounty de 9.99 me da un total de 19.98 un charming de 9.99 me da un total por todo de 29.97 si en su tienda se replica la regla del 98 por ciento no habrá ningún problema de que se le imprima su extra pacto estuve ocupando un cupón de 4 dólares en 20 para productos de papel de la máquina roja 2 en bounty de la máquina roja 3 en 9 de charming de la máquina roja como estoy gastando 20 29 entonces puedo ocupar el de 9 y el de 20 juntos sin ningún problema porque estoy gastando 29 dólares con 97 centavos estoy ocupando dos cupones de un dólar para el bounty un cupón de un dólar para el charme internamente total de 12 en cupones a los 29.97 le quitó 12 me toca pagar 17 97 pero me regresan 10 quedándome a 7 97 los tres productos o 266 cada uno este es el cupón de 4 en 20 el de 2 de bounty de la máquina roja el de 39 de producto para papel charming el cupón de un dólar para el charming el cupón de un dólar para el bounty y el otro cupón de un dólar para el bounty no pueden ver aquí está mi recibo están los dos productos bounty el charming aquí están todos los cupones me pasaron perfectamente estuve rolando 17 de extra para paguen 97 centavos y me regresaron los 10 extra para también estoy revisando la oferta de las toallas true green ya que esa semana están compras una la otra gratis entonces en ese caso a mí me tocaría pagar 998 porque estaría pagando dos pero tenía el cupón de compras uno y obtiene dos gratis este cupón me cubrió 22 paquetes de papel entonces ya no estuve que pagar totalmente nada quedándome gratis este el cupón de compras uno y obtiene dos gratis ya que el cupón me cubre 2 y la tienda me está regalando 2 me queda totalmente gratis como pueden ver aquí está mi recibo y pueden ver que no sube pagando absolutamente nada por estos productos también estoy realizando la oferta de los garnier estas semanas están en promoción gastas 15 te regresan 5 de extra para límite de uno por tarjeta en este caso yo me subiendo por los garnier for tips que están un precio de 7 dólares y un garnier green lab de 9.99 en un total de 16.99 estuve ocupando un cupón de 3 dólares manufacturero para los champús garnier frutip un cupón de 2 dólares para el garnier green lab manufacturero 4 dólares en dos cupones de 2 dólares que tenía de la máquina roja para los productos green lab y 3 dólares para el skin care de garnier dándome un total de 12 en cupones a los 16.99 el equipo 12 me toca pagar 4.99 me regresan 5 quedándome totalmente gratis estos son los 2 cupones de 2 dólares que tenía la máquina roja para los garnier green lab el de 3 dólares para garnier skin care el de 4 el de 3 dólares para garnier frutip y el de 2 dólares para garnier frutip también estoy realizando la oferta de las venus esas semanas están en promoción compras 2 te regresan 8 de extra val límite de 1 por tarjeta estos tienen un precio de 9.99 en mi tienda en el 2 me da un total de 19.98 estuve ocupando un cupón de la máquina roja de 6 dólares en dos venus y 5 en 20 de resturadora dándome un total de 11 en cupones a los 19.98 le quito 11 me toca pagar 8.98 me regresan 8 quedándome a 98 centavos o 49 centavos cada producto es el cupón de 6 en 2 de venus y el de 5 en 20 para cualquier resturadora también estoy realizando la oferta de las 15 meses semanas en promoción a 5.99 esta semana no están regresando pero tenemos buenos cupones para yo tenía buenos cupones para ello en los dos me da un total de 11.98 tenía un cupón de 4 dólares de 2 en skin team a un cupón de 4 dólares digital y un cupón de 4 dólares manufacturero dándome un total de 200 cupones quedándome totalmente gratis estos dos productos este es el cupón de 4 dólares en dos skin team a de la máquina roja es el otro cupón de 4 dólares digital para los skin team a y aquí les muestro el cupón de 4 dólares que nos vinieron en el vídeo de cupones esta semana aquí les muestro cómo se supone que me tendría que quedar la compra digo me tendría que quedar pero no me quedo porque metí las patas así que chicas tengan cuidado 2 carneal 7 dólares un gran miel green lab de 9.99 2 venus 19.98 2 skin team a 11.98 dándome total de 48.95 en total de cupones por todo era un total de 35 en cupones a los 48.95 le quito 35 me toca pagar 13 pero me están regresando 8 por los productos venus y 5 por los productos garnier quedando a quedándome a 95 centavos o 14 centavos cada producto se suponía pero lastimosamente a la hora de pagar se me olvido entregar el cupón de 4 dólares para los skin team a aquí les muestro mi recibo como pueden ver aquí están mis recibo están los dos champús garnier las dos de skin team en la 2 venus y el carne y el garnier green lab todos los cupones me pasaron súper bien se me estuvo aplicando un cupón de un dólar de garnier frutip estuve rolando 14 de extra base suponía que no iba a pagar nada pero como se me olvidó entregar un cupón de 4 dólares para los skin team a estuve pagando 2.95 así que esta compra me vino quedando a 3.95 a mí así que chicas por favor acuérdense de dar todos los cupones para que no les pasen las mías este es el extra va de 5 por los garnier y el de 8 por las venus gracias por ver nuestros vídeos no olvides suscribirte si aún no lo has hecho dejarnos un dedito arriba si este vídeo fue de tu agrado y por favor no metan las patas como la fátima pasen feliz día nos vemos en la próxima bye